Hacen ejercicios. Me enamore. Bailando está. De esa chica. Eso. Me enamore. Como dice. Ahí va. A pleno Luquitas. Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Feliz aniversario, feliz tres años de este querido y hermoso programa que lo hacemos entre todos juntos para el hermoso público también que nos acompaña todos los sábados fielmente acá hasta las dos de la tarde. Bueno chicos, yo comienzo a recorrer la ciudad de Posadas y así como modo sábado está de aniversario, el mercado concentrador también porque ellos están cumpliendo 12 años, 12 años de historia en este hermoso lugar. Miren de fondo, miren esta imagen. Está la selga, la zanahoria, el chorizo, la mandioca, la pancuca. Están todos acá. Están todos y para disfrutar. Encima voy a bailar con ellos, voy a bailar con ellos. Ah, va, va. Ahí me gusta. Va. Eso. Bailando con los productos de la chacra, mi señorita. Bueno, para que nos comente, para que nos comente un poco esta historia, este aniversario, 12 años. Estamos con ella, ella es la administradora del mercado concentrador. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias por venir a ustedes. Estamos muy contentos. Hoy es el día de nuestro aniversario. El 24 de agosto del 2012 abrió por primera vez sus puertas al mercado concentrador que fue creado a través de la ley 3, número 10, con una iniciativa del ingeniero Carlos Rovira. Y bueno, hoy, después de 12 años, es siempre un momento importante para hacer un balance de todo lo que se ha logrado en estos 12 años. Yo estoy desde el primer día acá como productora, así que es un día importante y emocionante para todos nosotros. Es importante destacar también que hay muchos productores misioneros que traen los productos frescos de la chacra y acá en Posadas. Así es. Nosotros abrimos cinco días a la semana. Están siempre ellos con todo su producto que viene desde la chacra. Es un trabajo muy duro que hacen realmente. Yo creo que los principales actores de este lugar son los productores y, por supuesto, los clientes que sin ellos no hay mercado, ¿no? Y hicimos estos personajes porque también es una forma de difundir todos los productos misioneros y la verdad que la gente está encantada y los chicos se sacan fotos. Aprovechamos también que es el mes del niño e hicimos un rincón infantil hoy para que los chicos puedan pintar verduras misioneras y es también un poquito la difusión y somos un poco embajadores de la chacra nosotros acá. Estamos viendo que hay mucha gente en cada uno de los sectores de acá del Mercado Concentrado como cada fin de semana porque cada sábado también se llena este lugar. Pero, ¿qué prepararon hoy para el aniversario? Hay sorteos, van a ver, yo estoy viendo ahí, hay un montón de cositas también en la mesa, el frente que estamos viendo en pantalla, pero ¿qué prepararon hoy? Bueno, nosotros este mes, como mes aniversario, lanzamos el sorteo 12 años, 12 premios. Los clientes rellenaron todo el mes cupones, inclusive ahora están rellenando, se pueden acercar cualquiera, no hace falta que venga a comprar, viene, le damos un cuponcito y participa del sorteo para que puedan también de alguna forma llevarse algo de tanto lo que nos dan a nosotros los clientes, ¿no? Totalmente. Bueno, todos los éxitos entonces para hoy, muchos sortidos, muchos premios y también mucha gente. Gracias, sí, agradecidos a nuestros clientes que siempre eligen el mercado para venir a comprar. Hoy desde temprano se acercaron ya muchos clientes y estamos viendo que hay mucho público que circula, así que para nosotros siempre es una alegría que los posadeños elijan el mercado concentrador para hacer sus compras. Bien, muchísimas gracias. Bueno, así como ustedes ven, como nosotros estamos de aniversario del mercado concentrador también, hay mucha gente acá, realmente mucha gente, hay distintos sectores y en cada uno de los sectores de carnes, lácteos, derivados, frutos y hortícolas, vemos a un montón de gente que viene a comprar, pero bueno, vamos a hablar también con ellos, que quizás son los protagonistas, que ellos son fiel clientes y acá tenemos a una fiel clienta, ¿no? Buen día. Buenos días, como dijo él, soy fiel cliente del mercado concentrador. Felicito la idea del gobierno por este espacio, la idea es de la huerta a la mesa, conservando todos los valores tanto de las frutas como de las verduras. Convengamos que no solamente hay frutas y verduras, hay emprendedores, grandes emprendedores y para mí es una satisfacción venir porque también es un espacio recreativo y cultural. ¿Por qué motivo? Porque no pasa desapercibido ningún acontecimiento patriótico como fiesta cívica, acontecimientos sociales, culturales, deportivos, como por ejemplo la figura de Messi durante el Mundial, siempre ornamentado de acuerdo al acontecimiento que se celebra. Felicito a cada uno de los integrantes de esta tan linda comunidad. Bien, hoy era el aniversario, ¿vino solita, acompañada de familia o vino a hacer compras? Vine con una señora íntima, amiga, que me ayuda a comprar, porque a mí, por supuesto, tengo un sueldo que me permite comprar, proveerme para la semana o para 15 días. ¡Qué hermoso! Cada 15 días, entonces tengo que ir 10 veces al auto para llevar. Entonces vengo con una amiga y ya me proveo de todo, no es que tengo dinero, es la practicidad y la facilidad de encontrar en un solo espacio todo lo que quiero. Y felicito al tucumano, un señor de 80 años, que es afilador, excelente, porque cuando uno trae una tijera o un cuchillo para afilar, mientras uno se entretiene haciendo sus compras, él ya le tiene afilado el cuchillito. ¡Me encanta! ¡Bien preparado ya él! Es preparado e invito a que vengan y concurran. Y oficios que están en extinción, como el tucumano que cumplió 80 años, excelente, profesional. No hay quien afila, que la juventud vea, que las personas vean que esto y que la gente tenga buena onda. A pesar de la situación que vivamos, donde le ponemos onda, va para adelante. Totalmente, totalmente, bueno, todos los éxitos. Entonces, señora, hoy en el aniversario 12 años del Mercado Concentrador, hay muchos sorteos, muchos premios, hay muchas personas y familias también que se acercan al lugar a comprar productos frescos traídos directamente de la chacra. ¡Vamos, sepan, punta! Nosotros seguimos recorriendo la ciudad de Posadas. ¡Gracias! ¡Gracias!